Hola a todos, soy DonPJC y este vídeo será emitido tanto en mi canal de DonPJC como en el de DonAhorrador que es en el que vendo juegos y bueno ya que tiene muy pocos suscriptores, creo que 4 suscriptores el canal de DonAhorrador pues lo pongo también en DonPJC ya que bueno ha salido una oferta bastante buena e increíble y está el Infimium Second Zone edición limitada de Playstation 4 que se vende por una cantidad de dólares que son 57 dólares y el Metal Gear Solid 5 Grown Zero de Playstation 4 por 30 dólares así que bueno el que esté interesado ambos juegos tienen edición libre y están en idiomas como español, francés, portugal, portugal no portugués y algunos más así que bueno ahí tenéis los juegos en pantalla para que lo veáis, podéis pausar el vídeo y tal y bueno si estáis interesados en ahorraros 10 euros, 15 o incluso 20 pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, un comentario y hasta que os respondan así que espero que os haya gustado este vídeo de información y bueno también aparte pondré algunos juegos más que están ya de paso como el Tomb Raider o el TF ¿no? que son muy conocidos, también pondré al, no sé si pondré más como el Killzone o el Assassin's Creed que supongo que no pero no se lo queréis, así que espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver, adiós